Estamos desde las 7 de la mañana en la unidad básica de General Pico, en donde estuvimos charlando con las personas que van a fiscalizar las distintas mesas y las distintas escuelas de nuestra ciudad. Las 23 escuelas, 22 de General Pico, una de Trebolares, son más de 150 mesas en nuestra localidad, más de 53.000 votantes habilitados para votar. Así que en este sentido se desarrolló todo con normalidad. En el inicio de esta jornada democrática tan importante para el país, para nuestra provincia y para General Pico, en donde elegimos nada más y nada menos que al presidente y a quien va a conducir los destinos de nuestra nación. Bueno, el derecho a elegir, tan importante que tenemos desde la recuperación de la democracia desde hace 40 años, y bueno, fortalecer la democracia con esta posibilidad, con esta oportunidad que tienen las y los argentinos de elegir a las autoridades, en este caso a presidente, vicepresidente, a diputados nacionales, con todo lo que significa. Así que una jornada que se viene desarrollando con normalidad y nos decían recién los presidentes de mesa, los fiscales generales, que aproximadamente el 30% de electores ya han venido durante esta mañana y que se ha desarrollado todo con normalidad. ¿Tienen fiscales en todas las mesas? Fiscales en todas las mesas, en todas las escuelas. ¿No tuvieron inconveniente? No hemos tenido ningún tipo de inconveniente, así que bueno, disfrutando de esta jornada cívica, de esta jornada democrática, sabiendo lo que se pone en juego, el modelo del país, el futuro de la provincia de La Pampa, en poder sostener y fortalecer los derechos conquistados, este país que queremos, un país federal, un país con igualdad, un país con inclusión. Bueno, en esta sintonía nosotros queremos que el gobierno de la provincia y que siga con el gobierno nacional. Así que bueno, trabajando muy bien desde siempre y desde temprano con todos los fiscales, con todas las fiscales de nuestra localidad y lo que te decía anteriormente, en esto de que se pone en juego en estos comicios tan importantes para la provincia de La Pampa, tan importantes para nuestro país. Y bueno, elegir el modelo de la inclusión, de la igualdad, del trabajo y que tengan todos los argentinos las mismas oportunidades. ¿Cuántos son los jóvenes que se suman a esta elección? Mirá, a nivel país estaban hablando más de un millón de aquellos primeros votantes, 16 y 17 años. ¿A nivel pico? No, a nivel pico no tengo ese dato. Quiero preguntarte lo siguiente, esa claridad en el contraste entre las opciones que se juegan en esta oportunidad que se observ Supremia. ¡Gracias! ¡Gracias!